El Hospital Universitario inició hoy el proceso de rediseño de su planta de cargos dando a conocer los argumentos y términos del ajuste laboral tras la entrada en vigencia de la Ley 550 en una reunión entre el gerente Juan Carlos Corrales y los trabajadores en la cual fueron escuchadas las organizaciones sindicales. El estudio técnico arroja que 400 camas necesita un número de profesionales, un número de técnicos, un número de auxiliares y un número de asistentes y por eso sale una nueva planta de cargos. Pero lo que queremos decirle es que evitamos la liquidación del Hospital Universitario del Valle por supuesto que hay que hacer unos ajustes y eso tiene implicaciones en todas las áreas. Pero a partir del 1 de noviembre el Hospital Universitario será una institución de 400 camas de alta complejidad con una nueva planta de cargos. El gobierno del Valle y el hospital garantizarán los derechos laborales de los trabajadores que hacen parte del ajuste en la institución. Esto no es un despido de trabajadores sin tener el recurso, lo que se hace es que se va a la tabla, hay dos tipos de liquidación, uno para los públicos que va con lo que ordena la ley 909 y otro con los oficiales, los trabajadores oficiales tuvieron una ventaja en este caso que se les paga el presuntivo que es lo que les falta por cumplir su contrato, estos contratos van a seis meses, pero adición a eso se les va a la indemnización. En la reunión, directivos del hospital dejaron claro que no se trata de una masacre laboral, sino de un importante ajuste, dado que al pago de trabajadores se estaba destinando el 80% de los ingresos.